Bueno, lo decíamos. Camilo Escalona confirmó que repostulará al Senado por la región del Bío Bío Costa. Según el parlamentario, después de conversar con diversos dirigentes regionales, llegó a la convicción de que debe postular, pues en su opinión habría visto el descontento en la zona. Para ahondar sobre este tema, conversamos con el senador Alejandro Navarro, quien también es candidato por la circunscripción Bío Bío Costa, y actual senador también por esta circunscripción. Hay que consignarlo. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. A tu disposición. En primer lugar, senador, ¿qué le parece a usted la decisión que ha tomado el Partido Socialista, la decisión que ha tomado Camilo Escalona de aceptar esta circunscripción? ¿Quién va a ser ahora su compañero de lista? Macarena, candidatos habemos, y eso siempre es una buena noticia. Hasta hace poco no había candidato, ya hay dos candidatos del Pacto Nueva Mayoría, y hay que comenzar a trabajar para, por cierto, tener mayoría, para que Michel Bachelet pueda gobernar, para poder tener educación gratuita, más médico especialista, reforma a la AFP, un nuevo sistema previsional. Es una buena noticia, más allá, por cierto, de los elementos de competencia, que en este sistema perverso del binominal tienen las elecciones. Bueno, en primer lugar, bueno, sabemos, cierto, cuál es su parecer desde los puntos de vista general, pero en lo particular, a usted, la llegada de Camilo Escalona lo involucra directamente. Sabemos que hoy día, en una circunscripción en la cual están doblados, usted salió electo senador por esa zona cuando usted militaba en el Partido Socialista, por lo tanto, se entiende que el electorado debiera ser el mismo, el que votó por usted y el que podría votar eventualmente por Camilo Escalona. ¿No corre riesgo su candidatura? Macarena, yo he sido tres veces diputado y hemos doblado en las tres ocasiones, y una vez senador y hemos doblado. Claramente, los casi 210.000 votos que saqué en mi última elección no son todos votos socialistas, ni tampoco militantes de partidos de la actual nueva mayoría. Hay un electorado amplio, transversal. Yo vivo en la comuna de Penco, ahí vecinos de derecha han votado siempre por mí, más allá de la ideología. Y yo espero que en esta ocasión también estas barreras ideológicas desaparezcan, toda vez que es el trabajo, la trayectoria, la consecuencia y las propuestas las que definen el voto. Un voto en un electorado, por cierto, que tiene que voluntariamente votar. Yo no tengo temor respecto de los votos que pudiera perder o a prevenciones por lo que pudiera ganar. Lo que tenemos que tener es una propuesta lo más amplia posible y espero construirla junto a Camilo y también junto a los alcaldes de la nueva mayoría, a los candidatos a diputados, todos, juntos, José Miguel Ortiz, Clemira Pacheco, Cristian Campos. Voy a trabajar con todos los candidatos de la nueva mayoría, tal como corresponde a este pacto que respalda a la presidenta Bachelet. ¿Es el candidato que usted hubiera esperado como compañero de lista? ¿Es la mejor opción para usted que vaya en la misma fila, en su compañero de lista, sea Camilo Escalona? Mira, yo lo dije y valga la reiteración. Ahora ya tenemos candidato, pero valga la reiteración. Hubiera preferido un candidato del centro, habíamos mencionado al diputado José Miguel Ortiz, porque cerca del 90% del electorado de la circunscripción Costa está en ocho comunas urbanas grandes, como Concepción, a 198.000 electores o talcahuano, 147.000 electores. Sin embargo, ya se ha tomado una decisión que yo respeto, el más no va a ser impedimento de la candidatura de Camilo y entonces habrá que diferenciarse por las propuestas. Las propuestas que va a hacer Van Rieselvergue y quien la acompañe, las propuestas del pacto de nueva mayoría. Ya no hubo un candidato de la democracia cristiana. La democracia cristiana tendrá que hacer su evaluación. Ellos tienen dos senadores en ejercicio. Yo creo que hay un acuerdo más allá de la costa, un acuerdo superior. Renunciar a dos senadores en ejercicio no es cosa fácil. Sin embargo, la democracia cristiana estableció un acuerdo con el Partido Socialista que yo respeto. El más no está en la concertación. Tenemos una nueva mayoría, un frente amplio de oposición y espero trabajar con Camilo lealmente porque no hay una bolita de cristal. Jacqueline Van Rieselvergue ha dicho que no se va a doblar. Yo digo, no hay ni bolita de cristal, a no ser que ella tenga su bolita de cristal y no hay encuestas que determinen ni lo uno ni lo otro. Ahora viene el trabajo duro y yo espero hacerlo de manera leal con Camilo. Bueno, pero usted sabe que el doblaje también es una situación bastante complicada. Incluso Jacqueline Van Rieselvergue ha dicho que la llegada de Camilo Escalona lo perjudica directamente a usted en este caso, entendiendo que ella viene a apostar y a romper precisamente este doblaje y ¿qué hay en esta circunscripción? A ver, ¿vamos a intentar el doblaje? Yo creo, Macarena, que la elección presidencial se va a poner fome. Pues ya está claro quién va a ganar. Está bien el propio Longueira, la adhesión de Alamán y la trinchera que se cava en cada una de las circunscripciones y también en los distritos, está claro que esta elección va a tener su centralidad en el Parlamento. Porque la derecha, consciente de que va a ser derrotada en las presidenciales, quiere asegurarse la mayoría en el Congreso, que ya la tiene por este perverso sistema binominal, tiene la mitad, va a buscar una mayoría para ejercer hegemonía. La presidencial está saldada y por tanto esta va a ser una batalla dura en materia de senadores y en materia de diputados. Pero te quiero decir, hemos competido siempre. Yo para ser diputado le gané a un diputado en ejercicio, Juan Martínez, del Partido Socialista, para ser senador. Le gané a un senador en ejercicio, José Antonio Viragallo. Por lo tanto, alguna experiencia tenemos en estas líneas cuando se trata de tener el apoyo ciudadano. Pero entendiendo, y precisamente hablando de este sistema binominal, es que la probabilidad indica que uno de ustedes dos sea senador en el próximo periodo. Yo sé que usted me va a contradecir respecto al doblaje, que es posible debido a que lo vivieron. Pero sin embargo, en ese sentido, ¿usted asumiría una derrota en este caso por parte de Camilo Escalona? Mira, la democracia implica correr riesgo. No hay sandía escalada en materia electoral. Hay algunos que prefieren ir siempre a la segura. Aquí hay incertidumbre. Y es bueno que haya, porque en definitiva eso genera motivación. Yo espero ganar, ser primera mayoría. Y espero también ser una mayoría capaz de doblar. No pierdo esa opción racional, porque están las condiciones. La UDI fue barrida de la provincia de Concepción. Perdió la municipalidad de Concepción, la municipalidad de Los Ángeles, Penco y Florida. No tiene representación municipal. Por lo tanto, hay condiciones. Y además, te recuerdo Macarena, Alaman derrotó a Longueira en la región del Bío Bid. La UDI lo ha hecho mal. Por tanto, creo que hay reales posibilidades. Y va a depender, por cierto, de Camilo y de Quenabla, cómo realizamos una campaña de manera que la ciudadanía entienda que esta es una propuesta amplia, inclusiva, de una nueva mayoría para los cambios profundos que Chile requiere. Si ponemos el acento allí y no nos dedicamos a enfrentarnos, como lo hicimos con Osain Zabaj. Con Zabaj tomábamos desayuno en su departamento todos los viernes. Y hicimos una campaña espalda con espalda. Yo espero que ahora con Camilo hagamos una campaña propositiva donde el adversario electoral esté puesto en la derecha y no entre nosotros, porque en definitiva allí hay diferencias. Por cierto, con Camilo yo las tengo, pero hay más puntos de coincidencia. Quisiera hacerle la siguiente pregunta, y a usted en especial, porque es un conocedor de la zona. Me imagino que también conoce a los distintos actores políticos que están desplegados precisamente en esta circuncripción. ¿Cómo recibieron ellos la llegada de Camilo Escalona? Sabemos que Camilo Escalona fue el fin de semana a la región del Bío Bío y tuvo importantes reuniones. Sabemos también que nos fue recibido siempre con toda la gratitud. Precisamente por eso es que le pregunto, ¿cómo recibieron allá en la región la llegada de Camilo Escalona? Mira, hay diferentes niveles. Yo creo que ha sido una noticia sorpresiva. Hay quienes han manifestado, por cierto, una crítica dura, como lo ha hecho el comunal del Partido Socialista de Concepción, como lo ha hecho también el comunal de Tarcahuano. Pero hay otros sectores en que han dicho, mira, Camilo viene a competir, no le está regalada la elección. Hay quienes han sido críticos, y siento que lo que no nos puede pasar es el síndrome de Bombal. Bombal vino a ser senador por Santiago, llegó en los brazos de Iván Ruiz Elbergue al municipio penquista, y fue derrotado, sacó 23%. Yo espero tener una votación suficiente, primero para ganar, y aquí en el binominal tú debes ganarle siempre a tu compañero de lista, pero una votación que nos permita derrotar a la derecha, a esa derecha que en estos cuatro años ha llevado a la región a un oscuro pozo negro. ¿Y a usted le molesta que Camilo Escalona no sea de la zona? Mira, yo te reitero, fue una decisión política. Si hay alguna crítica a esta decisión, es que es una decisión de acuerdo entre los partidos, y la promesa que ha hecho Bachelet es que los ciudadanos decidan. Entonces este ha sido un acuerdo político. Yo lo respeto como presidente del MAS, pero me hubiera gustado un debate, por cierto, más ciudadano para elegir al candidato, para así garantizar que ese candidato tenga un amplio apoyo. Este fue un acuerdo entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, un acuerdo Macarena, que por cierto, no tengo antecedentes, pero va más allá de la circunscripción costa, debe ser un acuerdo que incluya a la cordillera e incluso Santiago. Aquí se quiere retomar un eje histórico PS demócrata cristiano, pero te quiero decir que a esta ciudadanía, la que está votando y la que no está votando, mira, no está ni ahí con el tema de los acuerdos del eje histórico. Tenemos un nuevo ciclo en la política que pasa por entusiasmar a la ciudadanía, y por tanto una decisión de los partidos no implica una decisión de la ciudadanía, por el contrario, puede generar distancia. Yo espero mantenerme cerca de la gente, luchando por los derechos, defendiendo siempre a la gente. Ese ha sido mi aval. Mira, para quienes no tenemos ni apellido, ni plata, ni padrino, la única fórmula para ganar elecciones es trabajo, trabajo y trabajo. Senador, gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Que tenga una buena tarde.